En otro tema, los ayuntamientos nuevos, los que tomaron posesión el sábado pasado, en el caso de Uriangato, Coroneo Abasolo, Purísima del Rincón, Jerecuaro, Yuriria, decidieron no renovar los convenios de colaboración con el gobierno del Estado, mediante los cuales se permitía que elementos de las fuerzas de seguridad pública se hicieran cargo de las corporaciones de policía municipales, o sea, el mando único por convenio. El secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, dio a conocer que el modelo de mando único con un elemento de las fuerzas de seguridad, encabezando la corporación municipal, queda solamente en siete municipios. Cada ayuntamiento es libre de decidir si quiere o no la colaboración de las fuerzas estatales, dijo el funcionario. Seis municipios decidieron no seguir con este mando único y tres más se incorporaron por primera vez al convenio, se trata de Apaseo del Alto, Villagrán y Valle de Santiago. En total son 12 los municipios donde tiene presencia el mando único. En siete de ellos la colaboración se da a través de un comandante a cargo de las policías municipales, pero en cinco más son las fuerzas de seguridad estatales quienes asumen la seguridad completa del municipio. El secretario de gobierno lo explicó. No, 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 es una libertad, es una libertad y desde que se firmó en este año con las anteriores administraciones los convenios, se firmaron hasta el último día de su mandato. Ahí concluía y bueno, eso ya es una cuestión de análisis de sus ayuntamientos, porque no solamente es el alcalde, sino los ayuntamientos, los pros y los contras que tienen que analizar y bueno, en el seno del cabildo es donde se toman las decisiones, ¿no? Y son muy respetuosas. ¿Esto que salieron podrían solicitar nuevamente? ¿Están en tiempo para solicitar? No, podrán solicitarlo cuando ellos lo quieran, ¿no? Es cuestión de platicarlo con el secretario de seguridad y bueno, establecer la forma de trabajar y adelante.